¡Vamos a lanzarle! Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor Tú eres grande, ya ve, te alabaré Dios victorioso eres tú, al mal venciste en la cruz Tu sangre lavó mi ser, te adoraré Maravilloso Señor, Dios poderoso eres tú, a ti la gloria y honor, te alabaré Maravilloso Señor, Dios poderoso eres tú, a ti la gloria y honor, te alabaré ¡Vamos iglesia, a celebrar junto con mamá María, las maravillas que el Creador ha orado entre nosotros! ¡Rebocíjate! Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor Tú eres grande, ya ve, te alabaré Dios poderoso eres tú, lléname hoy de tu amor Si vas conmigo Señor, soy vencedor Maravilloso Señor, Dios poderoso eres tú, a ti la gloria y honor, te alabaré Maravilloso Señor, Dios poderoso eres tú, a ti la gloria y honor, te alabaré Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor Maravilloso eres tú, mi Dios hermoso y Señor Tú eres grande, ya ve, te alabaré Dios poderoso eres tú, lléname hoy de tu amor Si vas conmigo Señor, soy vencedor